El Instituto Nacional Tecnológico Inatec dio a conocer los ejes fundamentales que se estarán implementando en este 2020 como una herramienta para potenciar el trabajo que se ha realizado hasta la fecha. El uso de la tecnología es un eje muy importante. Lo hemos venido aplicando, hemos ido utilizando herramientas tecnológicas para el aprendizaje, pero falta. Ya tenemos un centro de formación para docentes de la educación. Tenemos mucho conocimiento, pero no nos quedamos ahí. Y complementar la plataforma virtual que tenemos para el idioma de inglés, los centros, complementar también algunos equipamientos porque no nos podemos detener en eso. Hoy tenemos 60 carreras. En el 2007 solo teníamos 19, ahora tenemos 60 a disposición. Los centros tecnológicos del departamento han sido fundamentales para el desarrollo de las y los jóvenes. Es por eso que para este año hay nuevas ofertas. En el caso de nosotros son más de 500 jóvenes que vamos a atender en lo que tiene que ver 7 carreras. Dos del sector comercio, tres carreras de la parte industrial y tres carreras de la parte agropecuaria. En el caso de los cursos de capacitación nosotros vamos a atender alrededor de 7.000 jóvenes en lo que tiene que ver diferentes estrategias con actores locales que nosotros desarrollamos. En los ejes que mencionaba el compañero Walter, en este año vienen 7 especialidades que se están promoviendo. Y una de esas 7 la está promoviendo el tecnológico Santiago Baldovino que es el técnico especialista en gestión de fincas ganaderas. Las puertas de estos centros están abiertas. Lo más importante es que todas las carreras son gratuitas y de calidad. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.